Esta información de último momento tiene que ver con lo que se está diciendo por todos lados de protagonistas declarando en ese sentido o también en las redes sociales, que es otra forma de manifestarse. Amplia diferencia para Milley en este Balotage 2023. Para analizar lo que está sucediendo en estas elecciones, en este Balotage, está con nosotros Guido Moscoso, que es analista de Opinaya. Guido, buenas tardes y gracias por estar. ¿Qué análisis hacés de todo lo que está sucediendo? Bueno, en principio este 2023 ha sido el año de las sorpresas y en este sentido el resultado que tengamos esta noche va a ser sorprendente. Tanto si gana Milley, porque va a ser la primera vez que un candidato outsider en Argentina logra llegar a la presidencia, un candidato outsider a su vez con una agenda muy extrema en términos programáticos. Y también si gana Sergio Massa sería una sorpresa porque un candidato que en este caso representa al oficialismo y que es ministro de Economía en un contexto económico muy adverso, ganaría una elección. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, Argentina hoy va a ser una suerte de outlier para entender la región. Pero también, si hablamos en términos regionales, en los últimos tres años lo que vemos es un superciclo de Balotage. Buena parte de las presidencias en América Latina, las que tienen Balotage, se han definido de esa manera. Y por poco margen todos esos Balotage. Por poco margen, pero el dato para mí más interesante es que en la gran mayoría o en todos ganó la oposición y también en la gran mayoría se revirtió el resultado. Que en este caso sabemos que Sergio Massa estaba arriba en las generales en relación a Javier Milley. Y yo creo que para interpretar estos primeros datos y esperar los datos oficiales a partir de las 21 horas, creo que teníamos que ver tres variables o tres factores. En primer lugar, los indecisos. Nosotros sabemos que en Argentina, sobre todo en esta elección, casi el 25% de la gente define su voto en los últimos días o incluso el mismo día de la votación en el cuarto oscuro. Entonces, en primer lugar, indecisos. En segundo lugar, el voto en blanco. Hemos tenido muchos dirigentes que han llamado a la abstención al voto en blanco y en ese sentido en las encuestas uno podía ver un voto en blanco quizás por encima del valor histórico. Hay que ver ese último momento, ese votante que no estaba definido terminó definiéndose. Y en tercer lugar, el voto huérfano. El tercio de los electores de Argentina que en octubre no votaron a Massa, no votaron a Milley y que hoy están en disputa. Entonces, en función de cómo se definan indecisos, votantes en blanco y votantes huérfanos, vamos a poder interpretar los valores de hoy. Bien, a ver, Marcelo Falac, ¿qué está pasando con el dólar cripto? Él controla eso. Claro, lo primero que tenemos para reflejar algún tipo de movimiento, mañana es feriado, me imagino, la flechita hacia dónde va, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches para ustedes. Absolutamente, desde que comenzaron a surgir los primeros trascendidos sobre una victoria clara de Javier Vilei, que son por el momento trascendidos, comenzó a moverse la cotización del tipo de cambio que se juega, que se dirime, que se negocia en días como hoy, en un domingo o mañana en un feriado, es la única referencia que podemos tener. Es decir, la compra y la venta de criptoactivos, tanto en pesos como en dólares. De esas dos cotizaciones surge un cociente y ese cociente es la cotización. La novedad es que desde que comenzó esta idea firmemente instalada de un triunfo claro de Javier Vilei, este tipo de activos se dispararon. Se llegaron a disparar, hace un minuto acabo de mirar, 17% en la última hora, nada más, cotizando a 1.160. Como para darles un punto de referencia, el comienzo de esta evolución lo tenían 960, muy cerca de los 950 del dólar blue en el cierre de la rueda del viernes. Y a partir de ese momento, obviamente para arriba, de la mano de especulaciones sobre lo que puede pasar en un eventual gobierno de Javier Vilei con el famoso plan de dolarización. Que está en este momento un poco en ascuas a partir de la integración del macrismo al espacio de la derecha dura en la Argentina. Marcelo, ¿te acordás que había pasado en las generales con el triunfo de Massa y el dólar cripto en ese domingo? Sí, Claudio, claro. ¿Te acordás que había tocado un pico, si no recuerdo mal, de 1.250 puntos y cuando se conoció el resultado con una ventaja apreciable de casi 7 puntos de Sergio Massa, fue violentamente para atrás? Movimiento que replicó lo que había ocurrido también en la semana previa en el mercado del blue, hasta que se produjeron estos operativos de la AFIP y de la aduana. Obviamente lo que se está intentando es unas operaciones de cobertura para anticiparse un escenario de dolarización y que el tenedor no quede desfasado en caso de que haya un aumento violento de los tipos de cambio paralelos. Guido, volvemos con el análisis. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? Porque tenemos como comparación el único malotage que tuvo la Argentina, que fue el de año 2015, donde finalmente Scioli terminó achicando esa diferencia, no fue tan grande como se mostraba al principio. ¿Cuánto crees que va a impactar ahora y qué escenario te imaginás con una diferencia? Algunos ya hablan de 10, 11 puntos y una diferencia a favor de Javier Milei mucho menor. Creo que en primer lugar tenemos que interpretar cuál es el sentido de la regla electoral, es decir, del ballotage. Y básicamente el sentido tiene que ver con darle una legitimidad de origen al candidato que sea electo. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre los dos, se supone que mayor apoyo inicial puede llegar a tener el candidato. Y eso es lo que marca muchas veces los primeros...